Contra las mentiras de la Unión Europea, contra el mercado de armas y de muerte del Reino de España. Salimos a la calle porque la causa palestina nos atraviesa, porque hay 30.000 personas que han sido masacradas por el estado genocidio de Israel, porque en el estado español hay 500.000 personas que se encuentran en situación administrativa irregular. Salimos a la calle por esa ley de extranjería que nos hace vivir sin dignidad, que nos pone en peligro. Y también el resto de luchas anticoloniales, porque se habla mucho de un solo genocidio, pero están surgiendo muchísimos y todo eso también atraviesa a las mujeres y a otras disidencias. Salimos a la calle a reivindicar que un mundo feminista es posible. Que no son viejas reivindicaciones porque se actualizan cada día. Desafortunadamente, en este estado capitalista y etnopatialista todavía tenemos mucho que hacer. ¡Pero, pero! ¡No dejamos la lucha! ¡La lucha, la lucha! ¡Ni una, solo menos! ¡Ni una, ni una! ¡Que no se va a quedar! ¡Que no se va a quedar!